SER PODCAST GOOOOOOOL del Betis volcado el Barça buscando insistentemente un remate que cuando menos se encontra la portería el Betis sufriendo el Betis encerradito aguardando su oportunidad a la contra la encuentra con esa autopista para Canales recorre medio ancho de campo entra en la grande sienta Frenkie de Jong tiene el pase atrás se lo enregalan finalmente a Juanmi que sigue en racha goleadora su hat-trick al levante encuentra continuidad en el majestuoso Camp Nou para dinamitar los planes del Barça en la recta final del partido y para hacer que el Betis de la mano de los goles de Juanmi inspiradísimo el 7-Bético el Pichichi Nacional esté a punto de conquistar el Camp Nou y pueda asomar al equipo de Pellegrini a la zona más noble de la tabla marcó el Betis cuando más lo buscaba el Barça el que lo encontró fue Juanmi 80 de partido en el Camp Nou se diluye el efecto Xavi lo diluye el ingeniero con el gol de Juanmi Barça 0-Betis 1 fantástica maniobra el Sergio Canales asistencia y el Pichichi Nacional Juanmi hace el 0-1 suscríbete a los goles de Carrusel todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER La Radio